Fiesta de la Ascensión del Señor. En este tiempo pascual, que estamos llegando a su culminación y al momento más alto, que viviremos el próximo domingo, el Día de Pentecostés. Esta solemnidad, esta fiesta, tiene un mensaje para todos nosotros. Tal vez el mensaje general es este, que todas las realidades que vivimos los seres humanos, que seguimos a Jesús, los vivimos de manera diferente, con perspectiva diferente, que los que vive el mundo, los que deseamos y tratamos de seguir a Jesús, los vivimos de otra manera. ¿Por qué? Este es un ejemplo. Por ejemplo, generalmente cuando una persona se despide, porque ya no la vamos a ver físicamente, por cualquier razón, es un momento de tristeza, de dolor, inclusive de luto. Y nos damos cuenta que cuando Jesucristo se despide, cuando anuncia, ya no voy a estar físicamente entre ustedes, nosotros lo celebramos con gozo y con alegría. Y uno se pregunta por qué. Y el Evangelio nos da muchas razones para entender por qué nosotros, lo que muchas gentes viven de una manera, nosotros lo vivimos con miras, con perspectivas, con sentimientos diferentes, que son los sentimientos de Cristo, los sentimientos de Dios. Porque dice Jesús, me voy, pero siempre voy a estar presente con ustedes. Estaré con ustedes siempre. La vida del cristiano es descubrir los modos diferentes como Cristo se hace presente cada día. Esto es más evidente cuando nos sentimos solos, despreciados, cabizbajos, cansados, desanimados, fracasados. Cuando el mundo nos dice que dónde está tu Dios, porque no está presente, ahí, a través de la acción del Espíritu Santo, podemos ver la presencia de Dios. Hay una oración que los santos siempre recomiendan, que cuando al final del día tú no tienes nada que agradecer a Dios, donde algún día que tú no sientas gratitud a Dios porque ha estado presente, es un momento para hacer un profundo, verdadero examen de conciencia y con humildad, con mucha humildad, pedirle al Espíritu Santo que te haga ver lo que no puedes ver, que te haga sentir lo que no puedes sentir, que te haga disfrutar algo que no estás disfrutando de la presencia de Dios. Entonces, podemos también estar alegres cuando Cristo está presente de otra manera de la que nosotros hemos programado o pensado. para nosotros podemos encontrarlo presente en la Eucaristía, en la oración, en la palabra de Dios, en la ayuda que nos dan hermanos y hermanas nuestras, en la ayuda que nosotros podemos dar, en situaciones que podemos ver que detrás de todo el mal surgen algunos aspectos positivos y buenos, entonces descubrimos si está con nosotros, siempre, permanentemente. también nos alegra esta fiesta porque el propio Jesús nos dice, se me ha dado todo poder sobre el cielo y sobre la tierra. Esta imagen de que se va al cielo no es para alejarse de nosotros, desde allí, sentado junto al Padre, a la derecha del Padre, Él nos apoya, Él nos apoya, Él reza por nosotros, sostiene nuestra vida. No hay nadie sobre el universo, sobre el cielo, sobre la tierra, que pueda vencer a Cristo. Él es el vencedor y el vencedor está de nuestra parte, intercede por nosotros. También, Él ha subido a los cielos con su humanidad. Esto es extraordinario. Así como nosotros nos alegramos en un momento histórico de la humanidad donde Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se hizo hombre. Y por eso celebramos el Día de la Encarnación, celebramos Navidad, Navidad, porque Dios es un ser humano como nosotros y nuestra humanidad ya comenzó a ser habitación de Dios. Y por eso cambió la historia de la humanidad. Cada ser humano tiene una dignidad, podemos vernos los unos a los otros como hermanos. Pero cuando Jesús sube a los cielos, es también nuestra humanidad que por primera vez está allí, junto al Padre. Y allí estamos yendo. Nuestra humanidad, nuestras personas, nuestras vidas. Algún día, eso no depende de nosotros, pero un día, y cada día se acerca, después de la muerte, estamos llamados para la victoria total. Ahí, en el cielo. Es una razón para estar siempre alegres. Ya sabemos hacia dónde vamos. Y tercero, otra razón. Jesús nos dice, les dejo, pero les voy a enviar el Espíritu Santo. Y ustedes van a continuar la obra redentora. Van a continuar la misma misión que me dio Dios Padre. Ustedes son los que van a bautizar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Se van a dejar bautizar por la Santísima Trinidad y van a bautizar a otros. ¿Cuál es nuestra tarea como discípulos misioneros de Jesucristo? Es experimentar el amor de Dios Padre y a través de nuestro testimonio, nuestra vida, nuestra ayuda, significar, reflejar algo del amor de Dios Padre. Es seguir a Jesús, aprender de Jesús como discípulos, pero ser sus misioneros significa voy a tratar de vivir aspectos de la vida de Cristo en la que los que entren en contacto conmigo van a descubrir no a mí, sino un aspecto de la vida de Cristo, de las virtudes de Cristo, del modo de ser y de vivir de Cristo. Y que también como el Espíritu Santo habita en nosotros, nosotros podemos ayudar a otros a que se dejen guiar por el Espíritu de Dios, que es un Espíritu de bondad, de amor, de valentía, de compromiso, de entrega. Y el Espíritu Santo que a pesar de nuestro egoísmo y nuestras faltas y pecados nos hace vivir esa parte de bondad, de entrega, de donación, de perdón. Así también nosotros transmitimos al Espíritu Santo. Es decir, bautizarnos y bautizar todos los días. Bauticémonos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo y bauticemos a los demás. Lo que tú hagas, donde tú estés, que aparezca el amor de Dios Padre, que aparezca la persona de Jesús, que aparezca la fortaleza, la luz, la bondad, el amor del Espíritu Santo. Otra razón para estar alegres. Por eso, la ascensión del Señor nos permite, como dicen los santos padres y que de manera tan sencilla repetimos y repetimos, nuestra mirada, nuestro corazón, nuestra meta, siempre allá arriba. Pero nuestros pies, nuestro caminar aquí en la tierra. Porque aquí, en nuestras familias, en nuestra sociedad, en la iglesia, en nuestro México, estamos llamados a ser bautizados y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como María, como María. Fue lo que hizo. vivir en primera persona una relación de gratitud y de amor a Dios Padre. Un seguimiento perfecto, íntimo, cotidiano a Jesucristo y una dócil servidora del Espíritu Santo, movida por el Espíritu Santo. Que ahora ella, allí en el cielo, asunta a los cielos, ella continúa intercediendo por nosotros, cuidándonos, protegiéndonos y haciendo que nuestro bautismo se multiplique en muchos bautismos existenciales. Como María, todos discípulos misioneros de Jesucristo.